Apoyando también a los compañeros presidentes del consejo parroquial en la cual pues tuvimos el honor de tenerlo presente el día domingo donde se llevó a cabo el festival de la comida típica, estuvo todo el directorio de la parroquia Simón Bolívar y desde nuestra ciudadela pues la presidenta actual que es ahora la abogada Gabriela Cárdenas Macías que es una chica joven que tiene todo ese deseo, esa chispa de trabajar con la comunidad y siempre y cuando pues me ha pedido nuestra pequeña experiencia, que le colabore, que le ayude y estamos para eso, para servir, para ayudar porque como bien lo decía usted, uno como dirigente pues nunca termina de alguna cosa siempre hay que estar apoyando en beneficio a nuestro sector. Más que todo impulsa el desarrollo económico, impulsa un poco la voluntad de la gente que tenga la confianza y nos fue bastante bien, los puestos que ubicaron ahí diferentes tipos de comida pues les fue bien nosotros pues habíamos manifestado desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde y eran las 3 de la tarde, no había absolutamente nada pero les fue bien a cada una de las compañeras que expusieron su negocio y eso es muy importante, en la cual pues tuvimos también el respaldo del municipio de Puerto Viejo en este caso el magíster Javier Pincai pues nos dio la amplificación bueno, nos arregló bonito y entonces eso a veces motiva a nuestra gente para que tanto las autoridades respalden este mirador porque lo que queremos que el municipio de Puerto Viejo, este mirador sea respaldado sea construido por el municipio de Puerto Viejo por cuanto ya los recursos que están allí, los materiales que están allí ya tienen más de 3 años que son recursos puestos por nuestra propia plata, nuestra gente entonces ya necesitamos que el municipio se haga cargo y para que sea mucho más bello de nuestra comunidad de La Alborada que es lo que aspiramos a todos los habitantes eso es uno de los POA que se ha presentado, el plan de obras que siempre venimos solicitando lo dejó presentado el presidente saliente, la nueva presidente entrante que son las dos escalinatas que venimos luchando ya rato con las autoridades pasadas y con la autoridad al frente porque crean que cuando un compañero o algunos habitantes se quieren trasladar de un lugar a otro es bastante difícil aún más cuando hay un colegio nocturno ahí tienen que trasladarse dando la vuelta muy larga entonces necesitamos dos escalinatas, cada tiempo de invierno tiene serios problemas se le ha pedido que por favor nos arreglen la cancha de uso múltiple porque es el único centro de atracción que tenemos ahí junto con el mirador turístico que las otras calles que están en piedra y polvo que ya se le haga un trabajo ya de asfaltado, no es mucho pero que de alguna manera el municipio de Puerto Viejo debe tomarnos en cuenta para que realmente Tazuela siga potenciándose como lo aspira cada uno de los habitantes bueno están bastante avanzados, el consejo provincial está trabajando bastante me decía el compañero que está al frente allá y bueno el presidente de la Ruta del Choc el compañero Macías, bueno dice seguimos trabajando pero hay otro ciudadano que siempre impulsó ese trabajo también dice como que quieren abandonar el trabajo, le digo más bien a personas al consejo provincial vea que es lo que pasa pero más bien cualquier rato pues usted nos visita para que haga la entrevista directamente porque él es el que está hecho cargo directamente de vigilar el trabajo ahí, no es que está trabajando sino que vigilar el trabajo que quede bien hecho como así lo quiere la comunidad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!